No, buenas tardes y agradecerle por la invitación. Y no, bueno, creo que es un objetivo pues que tracé desde muy pequeño poder cumplir ese sueño de estar acá en Atlético Nacional. Y bueno, sí, creo que mi familia también está muy contenta porque la mayoría es hincha del Nacional, un pueblo que también es muy hincha. Y bueno, para mí es un sueño poder estar acá y espero dar siempre lo mejor de mí. Lo voy a poner a hablar con mis compañeros, pues no se van a dejar meter presión de dos manes. Le van a empezar a decir, qué campeón, qué vea, lo van a comprometer. Eduardo, le entrego a este muchacho con buena cara, hermano. No me lo vaya a mandar enojado. ¿Qué pasa, don Nelson de Osa? Todavía tengo el recuerdo de ese gol que le relaté con Junior. Golazo. ¿Sí? ¿A Jaguars? Se me fue un gallito, además. ¿A Jaguars? Esos días estaba enfermo. El gol que le hizo, creo que fue a Santa Fe. Claro, de afuera del área. Golazo, ¿eh? Una pegada espectacular. Recuerda eso, Nelson. Un abrazo. Bienvenido al show, hermano. ¿Cómo estás? Hola, no, muchas gracias. No, sí, la verdad que lo recuerdo bastante porque pues ha sido el gol más bonito de mi carrera. Y bueno, fue un momento muy emocionante porque en el cual fue donde me llevé la placa de jugador y creo que eso me sirvió mucho para mejorar y para ir creciendo más. Es más, si lo tenemos para el gol, lo vemos. Está atrás suyo. Lo estábamos dando, es cierto. El gol de Nelson de Osa, lo podemos ver, podemos ver ese gol. Hay otro gol que yo recuerdo mucho de Nelson, que nunca se me va a olvidar, que lo grité un montón porque también lo relaté. El gol con el Huila a Envigado. Ah, la última fecha, la última fecha. Sí, señor. A la América de tu amigo, claro. De ahí se va Estudiantes de la Plata. ¿A qué estamos viendo? Este gol fue contra Jaguárez, ¿no? Estamos viendo aquí. No sé si fue la última fecha del torneo pasado. Es importante para clasificar la aplicación de Junior Arauzaru. Ahora, la manera como Eduardo Luis compra a los invitados es impresionante. ¿Te acuerdas, Nelson, cuando te presté un millón de pesos? Mucho gusto. Buenas tardes, Julián Telles. ¿Te acuerdas cuando te relaté los goles? ¿Cómo compra esta señora? Así es. Vamos a hablar con él aquí. Vamos a sincerarnos con él porque es cosa que largo. Aquí toca... De frente, papá. Aquí toca, cara. Yo quiero que busquen el gol que le hace a Santa Fe. Y ojalá puedan ver el gol que le hace a Envigado. Ese gol que le hace con Huila, que se acaba de jugar. Bajo la lluvia en Envigado. ¿Cuál recuerdas más? Tú hablas del gol que le hace a Santa Fe, ¿no? ¿Ese es el que más te marcó? ¿O ese que hiciste con Huila a Envigado? Un golazo. Creo que el de Huila, obviamente, por ser el primer gol en mi carrera como profesional. Y bueno, el de Santa Fe, pues, por ser un gol extremadamente bello para mí y para mi carrera. Entonces, creo que los dos son muy recordados. Obviamente, más el primero por ser el de... el primer gol como profesional. Ese fue un golazo. Además, yo estaba relatando, esa fue la jornada de definición. Y yo estaba relatando otro partido. Y este no había terminado. El presidente del canal dice, pongan en la pantalla y que relate a Eduardo Luis. Epa. En serio. Y justo aparece esta jugada. Y tuve que relatar este gol de Nelson de Osa. Fue espectacular. Y la hinchada de la América lo gritó, imagínate. Además, inesperada la victoria de Huila, ¿no? Claro. Bueno, Nelson, bienvenido al show. O sea, qué largo tenemos a todo este panel para preguntarte cosas. ¿Con quién? ¿Quién quiere arrancar? ¡Oh! ¡Guillermo Arango! ¿Pero qué es esto? ¿Se quieren matar por las preguntas a... Nelson. Guillermo Arango, adelante, vamos. Nelson, buenas tardes. Vamos a ver el gol. Vamos a ver el gol. Vamos a ver el gol contra Santa Fe. Veámoslo. Vamos a ver en pantalla. Vamos viendo. Este es el jugador que contrató Atlético Nacional, señores. Veámoslo. A ver, a ver. Ahí está. Miren esto. Es impresionante porque la pierna izquierda no tiene recorrido para sacar semejantes a Blas. O sea, no tiene recorrido. Ese gol lo escogimos como mejor gol de jornada del año pasado. Siempre ha tenido buena pegada. Pero es impresionante cómo saca la zurda. De la nada. De la nada saca la tirada. Es que lo que dice muy buen gesto. Es verdad. Tiene poco recorrido la pierna y lo saca casi de abajo del gancho y la mete al ángulo impresionante. Golazo. Ahora sí, Guillo. Pregunte. Nelson, buenas tardes. Un saludo muy grande. Bueno, vamos directo. Y como dicen por acá, en saque largo a la yugular. ¿Qué pasó con Arturo Reyes? ¿Por qué no lo quiso tener en cuenta? Afortunadamente, usted cae en otro grande como Atlético Nacional. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se dicen muchas cosas que su estilo de juego no le gustaba, que era individualista. Aclárenos un poco porque un jugador como usted, zurdo de su categoría, pues no es fácil tenerlo en nuestro fútbol. Hola, buenas tardes. No, pues creería que la verdad, pues no sé, nunca tuve una conversación concreta con él, nunca me senté a hablar con él, nunca me manifestó lo dicho por usted. Y bueno, la verdad también quedé pues en suspenso por esa noticia de que no iba a contar conmigo, pero en realidad no sé qué pasó. De pronto mi estilo de juego, como dices tú, o por lo individual, no sé. Pero pues nunca tuve ese acercamiento con él para poder hablar sobre el tema o de lo que podría haber pasado. Quiero aquí decir que a mí también me dijeron lo mismo. Y la verdad me dijeron que, te voy a contar aquí Nelson, me dijeron que cuando agarras la pelota no se la das a nadie. O sea, ni en los entrenamientos. ¿En serio eso? ¿Es así, Nelson? Bueno, creo que es que eso es una virtud que tengo. Obviamente en lo colectivo también se aprende y se debe mejorar mucho. Pero en cuanto a mis cualidades y mis virtudes eran esas, coger el balón y poder encarar hacia adelante. En algunas ocasiones sí de pronto me volvía muy individual, pero bueno, creo que eso de pronto no podría ser una excusa como para no tener en cuenta a un jugador. Creería que se puede hablar y todo es para mejorar. Sí, Nelson, para hilar también sobre este tema, pido la palabra, un abrazo, Juliante, y te saluda. Hola, Juliante. Naturalmente, ¿dónde te gusta jugar? Entiendo que el técnico a veces le dice, bueno, me juega de extremo izquierdo y uno por jugar dice sí. Pero naturalmente, ¿cuál es tu posición, la que te gustaría siempre desarrollar? El volante mixto, adelante del cinco. La verdad, pues hoy me siento muy libre ahí en esa posición, creo que es mi posición natural. Y pues bueno, creo que tengo unas condiciones muy modernas, las cuales me permiten pisar ambas áreas. Entonces, mi posición ahí. Igualmente siempre estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, a donde me necesiten. Siempre voy a estar ahí. Como en un 4-2-3-1 detrás del nueve. Pero el tema es que Auturi va a jugar 4-3-3 en Nacional. Entonces, en el 4-3-3, ¿cómo te imaginas, Nelson, en el 4-3-3, que propondría, según dijo en conferencia de prensa, el técnico Auturi? ¿Dónde te ves en el 4-3-3? En el 4-3-3, ahí en el tres, sería el cinco y los dos mixtos, o por fuera. ¿Usted haría en el primer tres, o como cinco, o como uno de los de tres por un lado? No, interior por izquierda. No, interior por izquierda. Interior izquierdo, por un lado. No, pero Eduardo. A ver. Sí, Julián. Pero, pero, pero Eduardo, ojo, ojo, me meto acá a Papurri. Hoy en la conferencia, pues no sé si ya le manifestó eso a Auturi, pero cuando se le preguntó por ese posible 4-3-3, dijo Auturi que no. que ese no era el estilo de juego de él, ese 4-3-3 que él no partía de eso pero si lo dijo en conferencia de prensa pero no, no, yo estoy loco lo dijo hace 10 días ¿cómo que no? ¿cambió? habrá cambiado pero que lo dijo, lo dijo 4-3-3 y en un momento 3-4-3 la pelea de hoy yo estuve hoy yo estuve hoy en la conferencia de prensa y de hecho me meto en la pregunta porque voy a ser sincero he hablado con dos técnicos que lo conocen muy bien a usted y me decían sí, él es un volante mixto pero es un volante al que hay que darle un poco más de libertad hacia adelante sí, hay quienes lo describen como ese volante 8 hay que darle un poco más hacia adelante no sé si a usted lo encasillan en ese 4-3-3 atrevido no, 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 no es irreverente no es irreverente, pero bueno, que responda a él no sé qué le dijo a Autori no sé si hablo con Autori del tema no, aún no he hablado con él creo que habrá tiempo para eso para hablar para ir conociendo muy bien la idea de juego de él y poder adaptarme lo más rápido posible ahora sí J.J. Miranda Más allá de lo que puede haber dicho Autori en una conferencia de prensa hace unos días o ayer o anteayer nosotros vimos a Nacional en Medellín y Nacional en Medellín marcó un claro 4-3-3 con pelota claro, por eso es un balón ahora, en el retroceso sí marcaba unas formas diferentes incluso un 4-4 porque se metía uno de los hombres por fuera a hacer el doble 4 con la doble línea de 4 pero ofensivamente marca claramente un recuperador dos interiores dos extremos y un hombre de punta por dentro ahora, seguramente la utilidad que le puede dar de Osa puede darle para jugar como interior izquierdo con unas responsabilidades en defensa pero bueno, yo creo que eso cambiar 4-2-3-1 también puede cambiar y digamos en el 4-2-3-1 me parece que estaría más cómodo Nelson podría ser podría ser ahora, eso ya dependerá de lo que el técnico vaya viendo en la medida en la que se vaya acostumbrando el grupo pero bueno, Nelson si pudieses armar un orden 1-2-3-4-5 de las mejores nóminas que tiene hoy el fútbol colombiano ¿en qué lugar está Nacional? no, bueno la verdad que Nacional siempre se ha caracterizado por ser un equipo grande por traer grandes jugadores y bueno creo que esa pregunta quedaría neutral porque hay equipos que se están reforzando muy bien también entonces no sabría decirte a ver Mariano una corta porque jugó en un año en Estudiantes de la Plata que es un equipo histórico ganador de Copa Libertadores después fue a Junior ahora llega a Nacional realmente tu capacidad la marca los equipos que te contratan este es el año de la explosión de Nelson de Osa estás pensando este es mi año tengo que romperla tengo que explotar y tengo que convencer a todo el mundo sí creo que ya el poder estar aquí en este equipo tan grande me lleva a pensar que este debe ser mi año con el favor de Dios de poder explotar ese gran potencial que tengo y bueno voy a estar y me voy a entrenar de la mejor manera para dar lo mejor de mí y poder consolidarme acá bien en relación con eso recuerdo que tuvimos un debate hace poco donde yo dije acá que no entendía por qué tanto en Beleco en la insistencia de la hinchada de Junior que tiene que jugar de Osa yo dije no ha demostrado todavía salió de Huila y no pudo demostrar en estudiantes en Junior ni con Juan Cruz ni con Reyes ¿por qué crees que no pudiste demostrar todo lo que todos esperábamos de Nelson? Bueno creo que la continuidad es muy importante para un jugador creo que cuando uno es constante en algo va mejorando entonces creería que por ese lado no pude demostrar por decirlo así todo lo que lo que tenía para dar y bueno la verdad pues con la hinchada de Junior y tanto en Junior quedé a deuda porque pues no pude demostrar todo todo lo que tenía para dar quedó en deuda bien asume asume me gusta tiene carácter las cosas claras parece que está muy bien sí señor para rematar ya con Nelson de vos agradeciéndole estos minutos y ojalá que todo esto salga muy bien por Atlético Nacional y ojalá que pregúntale preguntemos cuál es el objetivo mínimo de Nacional señor Céspedes sí y precisamente y precisamente allá lo iban a caminar pero primero para meter un poquito de candelita con el tema de Junior ¿a Junior volvería o no volvería? bueno creo que uno como jugador siempre quiere estar en los equipos grandes y bueno tuve la oportunidad de pertenecer al Junior y bueno la idea es pensar claramente en lo que estoy en el Nacional y bueno veremos qué pasa y me gusta el comentario de Eduardo Luis donde dice el objetivo de Nacional que es ser campeón pero Eduardo no sé si ustedes están de acuerdo en lo que voy a manifestar era un Nacional del que se hablaba de contrataciones con el caso de Zapata de Chico de Acosta de 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 Jader Gentil de Felipe Aguirre pero este es otro sabor el que toma Nacional con la llegada de Chipichipi y con la llegada de Nelson de Osa es un Nacional que tiene ya obligación de conquistar algo Nelson creo que la verdad es uno como jugador al llegar a a este club impide mucha responsabilidad y bueno creo que los objetivos son claros vamos a a pelear hasta el último partido poder conseguir esos objetivos que que es quedar campeón sería bueno uno quedar campeón en todas las competiciones pero bueno hay rivales a los cuales uno se debe enfrentar en el día a día unos más difíciles que otros pero bueno estamos dispuestos a ir por ello muy bien Nelson un abrazo no sé muchachos si tengan algo más o si cortamos ya la comunicación aquí con Nelson de Osa que muy amablemente nos ha tenido el día de hoy agradecerle a Nelson un abrazo desearle lo mejor que por fin pueda explotar yo creo que las condiciones del muchacho las acabamos de ver yo vi a de Osa yo vi a un de Osa muy cómodo en el Huila era una comodidad para jugar incluso unas libertades que lo hicieron convertirse en un jugador muy importante en Atlético Huila por eso precisamente por esas libertades yo no sé si esas libertades se amarraron un poco cuando pasa Junior bueno ya está ya veremos le deseamos lo mejor Nelson que sea lo mejor para usted Mariano no eso de pedir la camiseta si no ha jugado déjalo déjalo que juegue ya quiere que regale Nelson querido a muerte papá le han pedido como mil mil una mil una no pero en serio lo que pasa es que para la gente Nelson si alguna cosa cuando tenga una autografiadita para la gente de Saque Largo Nelson lo mejor para ti la verdad que nos honra mucho que esta haya sido tu primera entrevista el programa de la gente que este es el programa tendencia del país y está toda la gente atenta y te deseamos lo mejor por ti por Nacional por la hinchada un abrazo Nelson y gracias que buen invitado Julián y saluda a Marmato papá la verdad que muchas gracias por la invitación espero estar muy pronto por acá y no obviamente un saludo muy especial a toda la comunidad de Marmato que es mi tierra y bueno que siempre los tengo muy presentes muchas gracias un abrazo un abrazo a Nelson de Osa